Frente al Estado Sanitario de Secciones, la Procuraduría del PESCA implementaron un mecanismo nuevo de depósito. Electrónicamente lo hicimos y físicamente lo hacemos hoy. El funcionamiento de nuestra acción es depositar un recurso contrario a Electromédica, que es una compañía que con 655 millones de pesos que le vende al sector salud, está integrada por dos funcionarias públicas. Tanto la ley del funcionario de los públicos como la ley de compras y contrataciones lo prohíben. Esto es una contribución al esfuerzo de transparencia y sobre todo a la cosa que los actores políticos entiendan cuál es su deslino. No hay intención personal ni coyuntural, pero la República Dominicana aspira a que la decencia sea la regla y por eso estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de depositar por ante las instancias de lugar este tipo de denuncias. Creemos en la institucionalidad democrática y que estamos muy convencidos de que el país tiene fe en que las cosas sean procesalmente correspondientes.